¡Suscríbete! Y aunque no haya plata, nos vamos a gozar Llamamos los amigos y también las peladas Reunimos el combo y toda la galleada Llega el fin de semana y el viernes por la noche Todos nos preparamos para pegarle al goce Para tirar buen paso y sudar con berraquera Así estés pelado, no te quedes sentado Llegamos a la rumba Y nadie está con plata La quincera está lejos Miren todos asados Pero los colombianos Nunca se han parado Acá pa' la botella Y todos enrumpados Tocamos de dos mil, otros de cinco mil Y si no tiene plata la ayudamos con los mil La chica es muy contenta, ya tiene la botella Bailando salsa choque, se mueve la cadera Con sabor Así no esté pelado Arma la rumba buena La botella no falta Así no haya quincena Que no falte la salsa Y también el asado Que viva la parranda Así estés quebrado Se acabó la botella Nos vamos por la otra Esculquen los bolsillos Y les queda sencillo Unos se hacen los locos Y miran pa' los lados Lo único que quieren es comerse el asado Llegamos a la rumba Y nadie está con plata La quincena está lejos Y vienen todos asados Pero los colombianos Nunca se han parado Acá pa' la botella Y todos enrumpados Tocamos de dos mil, otros de cinco mil Y si no tiene plata la ayudamos con los mil La chica es muy contenta, ya tiene la botella Bailando salsa choque, se mueve la cadera Llegamos a la rumba Y nadie está con plata La quincena está lejos Y vienen todos asados Pero los colombianos Nunca se han parado Acá pa' la botella Y todos enrumpados Pongamos de dos mil, otros de cinco mil Y si no tiene plata la ayudamos con los mil La chica es muy contenta, ya tiene la botella Bailando salsa choque, se mueve la cadera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!